Y, una vez más, bienvenida al programa a mi colega Jocelyn Torres, quien viene una vez más desde el Condado de Sonoma del Departamento de Parques y Recreación. Jocelyn, bienvenida. Estuviste recientemente aquí visitándonos. Gracias por regresar a visitarnos otra vez. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Y dinos exactamente cuál es tu trabajo allá con el Departamento de Parques. Porque, y explícanos, porque mucha gente piensa, cuando hablamos de parques, piensan, o el parque aquí en mi vecindad, pero ustedes tienen muchos parques en el Condado de Sonoma. Sí, el Condado de Sonoma tiene diferentes parques regionales y tenemos diferentes propiedades. Hay más de 56 propiedades en este momento. Por ejemplo, uno de ellos es Taylor Mountain, la montaña Taylor, Spring Lake. Algunas personas lo conocen como el Parque de los Patos. Este, so, hay diferentes parques regionales y la diferencia es de que cuando pensamos en parques, tal vez algunas personas lo ven como, oh, parques de los niños hay juegos y pueden jugar. Pero parques regionales son parques regionales, son propiedades del condado que uno puede ir. Y hay, para estacionarse, cuesta $7 para estacionarse. Pero si uno compra un pase de todo el año, entonces puede uno acceder a estos parques todo el año, cuantas veces uno quiera. Y en el, con el pase también viene una noche de campamento. Y tenemos varios parques que tienen lugares para acampar, Spring Lake, Endurance y Stillwater. So, cuando estamos hablando de parques regionales del Condado, estamos hablando de áreas verdes que están disponibles en la naturaleza, en el aire libre. Definitivamente. Entonces, para la comunidad que tal vez viene de un lugar pequeño o un lugar rural como yo cuando estaba más joven, aquí tienen parques de la ciudad, tienen parques regionales que el condado se encarga. Y luego existen, obviamente, los parques estatales, que también tenemos uno aquí en el área de Guernville. Entonces, es importante de que la comunidad sepa y entienda las diferencias. Gracias por clarificar esto del estacionamiento, porque a veces vamos a nuestro parque en la vecindad y decimos, nadie tiene que pagar ahí, ok. Pero también tenemos que entender que para los parques de las ciudades se tiene, se gasta más dinero de impuestos para mantener esos parques de lo que cuesta a mantener los parques. Me acuerdo cuando yo estaba en ese comité hace muchos años y eran más o menos, por cada dólar que la gente invertía en ello, nos estaba costando un dólar 33 centavos, lo cual cuando lo vemos en un dólar no se ve muy grande, pero cuando estamos hablando de millones de dólares es un montón de dinero. Ahora, por la pandemia tuvimos esta situación donde muchas personas estamos sufriendo de ansiedad, estamos sufriendo de depresión, nos estamos aislando. El mismo doctor federal, Surgeon General le llaman aquí, declaró un problema de todo el país como resultado de que muchos de nosotros estamos sufriendo emocionalmente. Como resultado de COVID y muchos otros problemas para nosotros, los incendios y todo esto. Y por eso queríamos que hablaras con nosotros, nosotras acerca de algún programa que exista, sea para adultos, adultas, niños, niñas, para quien sea, porque queremos que dejen sus teléfonos celulares en casa y que vayan allá a la, you know, a caminar, a acampar, lo que sea. Cuéntanos acerca de este programa de verano que tiene. Gracias a Rafael. Tenemos uno de los programas que estamos tratando de promover en este momento se llama Naturaleza Cura y es un campamento de verano de día para niños de 9 a 12 años de edad. Y es para que puedan los niños venir al campamento y participar en actividades para conectarlos más a la naturaleza y alrededor, a la naturaleza y el mundo que está alrededor de uno. Por ejemplo, estas sesiones son dos sesiones que se van a tomar a cabo en junio, junio 19 al 23. Es una semana y la segunda semana sería de julio 24 al 28. y se enfocarían las actividades para los niños, una en compartir la importancia de conocer las diferentes cosas alrededor de uno, en la naturaleza, cosas de qué estar al pendiente, ¿verdad? Cuando estamos afuera y también la conexión de identidad cuando estamos afuera, ¿verdad? En diferentes, históricamente han habido desafortunadamente muchas cosas que han pasado, que la gente no solamente latina, indígena, de diferentes etnicidades, hemos sido removidos de los lugares de afuera, ¿verdad? Los lugares abiertos de afuera y esta parte de este campamento es para tratar también de apoyar a las familias y niños y jóvenes para regresar y apoyarlos en compartir un tiempo afuera y hacer actividades y compartir la importancia de diferentes caminos de vida, ¿verdad? En el sentido de que no importa de dónde vengamos, la naturaleza es algo que nos puede conectar y la importancia de conectarnos mutuamente y respetar las diferencias que tenemos entre cada quien, ya sea de dónde vengamos, de culturas que tengamos, pero es para recompartir esa importancia de la naturaleza y ser el centro y la fundación de conexión. Definitivamente, yo le digo a mis estudiantes que es tiempo de que recordemos lo que se nos forzó a olvidar y esa es la conexión a la madre tierra. La otra cosa para nosotros, nosotras, muchos de nosotros, nosotras que pasamos tanto tiempo adentro de salones, oficinas o lugares así, una de las cosas que sabemos de los estudios es que para nosotros, nosotras de piel morena es un poco más difícil la vida cuando pasamos tanto tiempo adentro porque no es sano, porque necesitamos el sol, porque necesitamos la vitamina D, porque necesitamos todo eso y viene del sol. Entonces, estas actividades de las cuales estás hablando son importantes. Ahora, ¿hay un costo por estas actividades? Desafortunadamente, sí, es un costo, pero a la misma vez tenemos unas becas disponibles. Entonces, sí hay un costo, si ven, si van a la página de nosotros de Sonoma County Regional Parks, hay un costo que dice 300 dólares, pero no significa que eso es el costo en el sentido de que si uno puede, uno puede aplicar a una beca y sería 75 dólares por la semana. Y estamos tratando, desafortunadamente ahorita es un costo y es para poder tratar de cómo se llama, de los diferentes materiales y de diferentes cosas. Estamos trabajando para reducir ese costo, pero ahorita como está, si uno aplica para la beca y es disponible para entrar a la beca, sería 75 dólares por la semana, que es diferente a los 300 dólares. Entonces, si uno aplica la beca que está disponible en nuestra página de internet, uno puede aplicar y si califica, entonces sería 75 dólares por toda la semana. Entonces, sí hemos trabajado, estamos trabajando poco a poco para reducir el costo de este programa. Definitivamente, compartiremos en la página de Facebook de Sonoma County La Liga para que vayan a esa página y en el video que tenemos en YouTube, ahí también en la descripción va a aparecer La Liga. Y la realidad es, en mi experiencia trabajando con la comunidad, la realidad es que muchas veces tenemos 150 para ir al Disneyland o ir a otros lugares, pero mágicamente no tenemos los 75 dólares para ir a este lugar. Y lo que también sabemos es que muchas veces la gente aprecia las cosas más cuando tienen que trabajar por ellas en vez de cuando se les da por gratis. Entonces, es importante, tenemos que asegurarnos que nuestros niños y nuestras niñas no se sienten en la casa a jugar videojuegos, estar en el celular, a ver horas y horas de televisión. Desafortunadamente, muchos de nosotros, nosotras en el verano hacemos eso, donde nos vamos a trabajar y dejamos a los niños, las niñas que se sienten ahí a ver televisión, coman comida chatarra y qué es lo que pasa, suben de peso, se ponen en peligro de tal vez la diabetes. Imagínense a un niño de 7, 8, 9, 10 años de edad con diabetes y cómo su vida va a ser mucho más difícil. Entonces, tenemos que tomar este tipo de cosa en cuenta. Ahora, ¿hay un límite en las edades de gente que están aceptando para este programa? Para este programa específicamente, sí, es de 9 años a 12, pero no significa que no hay programas para adultos o jóvenes que existen en los parques regionales. Es específicamente el campamento de verano de naturaleza cura, que es específico para de 9 años a 12 años de edad. Entonces, sí, es específico para a nuestros niños y jóvenes que están empezando a entrar a la preadolescencia, ¿verdad? Y vamos a tener, en esa semana vamos a tener la oportunidad de llevarlos a andar en el agua, en Cayucos, y también una oportunidad de estar en lo que es en el parque de agua que se transforma en la laguna de Spring Lake. Entonces, una vez más, hay muchas oportunidades, no podemos decir, o no hay oportunidades, hasta la gente pobre puede participar, ¿verdad? Sí, tal vez les va a costar 75, pero 75 es mejor que 300, y al mismo tiempo hay actividades donde sabemos que hay gente como la señorita Jocelyn, quien se encarga de trabajar en estos programas y crear los programas y buscar becas para que si ustedes no tengan que pagar todo el pago que es usual. Entonces, tomen la oportunidad, no dejen que sus hijos y hijas se sienten ahí en casa y no hagan nada todo el verano, esto es por una semana, y usted va a poder descansar un ratito y no estar preocupado o preocupada. Entonces, se les invita a que una vez más vayan a la página web de los parques regionales, una vez más pondremos la página web en Dakar, Sonoma County, en la descripción del video cuando subamos el video a YouTube. Entonces, se le invita a la comunidad de que participe. Y con eso, Jocelyn, vamos a hacer esto en inglés en un segundo, pero quería agradecerte por tomarte el tiempo, regresar y avisarle a la comunidad, porque antes no teníamos visitas del departamento de parques, y eso era cierta, era más inclusivo a ciertos grupos, pero no equitativo. Entonces, me da gusto que en colaboración vienes, regresas, nos avisas de estas cosas, y es una vez más muy positivo ver que estás aquí compartiendo esta información. Entonces, gracias por pasar un ratito con nosotros, nosotras, para educarnos acerca de este programa. Gracias. Y si van a la página, también tenemos ahorita un programa de, rápidamente, yo sé que tenemos que pasar al inglés, pero el programa se llama Yes River, So Sea Rio, la persona indicada me puede contactar a mí, Jocelyn o Alexis Puerto, y puedo dar los datos específicamente. Y ese es para los jóvenes de 13 a 18 años de edad, un programa de verano, y es para apoyarlos en hacer diferentes actividades en el verano, y pueden aplicar para ese programa, y ese programa es completamente gratis. Ok. Una vez más, hay muchas oportunidades. Jocelyn me va a mandar los detalles para que los ponga yo en la descripción del video. Y ustedes saben que para las 10, 11 de la noche, ya pongo esa información en mi página de Facebook, Dacca Sonoma County. Mañana pueden ver, repetir esta información, tal vez pasársela a sus hijos, sus hijas, para que ellos, ellas entiendan que existe para la comunidad. Ok. Gracias, Jocelyn. Vamos a hacer esto en inglés en un segundo. Gracias. 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 Gracias.